Y esto lo veníamos tratando también desde el principio, porque desde la ONU mismo se había alertado que los países que estaban en cuarentena, ya sea cuarentena obligatoria o la cuarentena que tenemos en nuestro país, lleva a que muchas familias estén viviendo problemas de violencia, violencia de género, violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y niños. Esto pasó en muchos países y vamos a ver cuál es la situación de nuestro país, porque además la Suprema Corte de Justicia pidió a los juzgados especializados que posterguen por 60 días en las medidas cautelares, como el uso de tovilleras electrónicas. Por ejemplo, estamos en contacto con Nelsa Vizcailuz, directora de monitoreo electrónico del Ministerio del Interior. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. Bienvenida, Nelsa. En su momento, con esta medida de los juzgados especializados, tú habías dicho que habría que ir caso a caso, porque en algunos casos sí se está cumpliendo bien y quizás esas tovilleras pueden servir para otras situaciones. Sí, es así. Nosotros tenemos como pauta de trabajo que cuando la situación está como al finalizar, se le consulta a cada turno, o sea, a cada juzgado que dispuso la medida, bueno, cuáles son las directivas para ese caso en particular. Entonces, bueno, dependemos de ese juzgado que nos indique si se va a determinar una prórroga o la situación va a finalizar. ¿Cuántas tovilleras hay ahora en funcionamiento? Los números siempre hay que recordar que son dinámicos, al momento tenemos 1.137 casos activos. Esto se multiplica por dos porque casos, les llamamos, está integrado por dos partes, la víctima y el ofensor. Bien. Bien. ¿Y cuántas se necesitarían? Esto también son números que están subiendo y bajando día a día porque los juzgados siguen disponiendo en forma activa en todo el país. Al momento nos quedan un aproximado de 237 casos para ingresar al sistema de monitoreo. Bien. ¿Y cómo se modificó el funcionamiento con la emergencia sanitaria? Bueno, al momento nosotros también estamos pensando en nuestro personal y en lo que es el servicio que no puede parar porque es un servicio de emergencia, también la situación de violencia doméstica. Entonces, tenemos un plan de contingencia que está activado que lo que trata es que cada turno está fraccionado, o sea, nosotros funcionamos las 24 horas del día en cuatro turnos. Entonces, cada turno está fraccionado en dos equipos de trabajo. Uno se encuentra trabajando activamente en la sala de monitoreo y el otro se encuentra en domicilio. Entonces, este equipo se releva continuamente y de esa manera cuidamos. A su vez, tenemos otra fuerza de trabajo también en reserva que es la que se encuentra haciendo teletrabajo. Así que para el caso de que alguno de nuestros policías se vea afectado por esta situación sanitaria, pensamos que de esa forma podemos seguir brindando este servicio a nuestros usuarios. Bien. ¿Y entienden que está habiendo más o menos situaciones de violencia en estos días? ¿Y cómo se dan esos episodios? Bueno, nosotros en realidad nos abocamos a los casos que tenemos de alto riesgo dentro del sistema, ¿no? No podemos informar sobre si hay más o menos casos. Bueno, pero en una entrevista con la diaria de este año ustedes dijeron que se daban un promedio de 8.000 alertas o notificaciones por turno. ¿Ese número aumentó, bajó, cambió un poco la dinámica en ese sentido? Los números van aumentando en virtud de que van aumentando los casos activos. Entonces, a medida que van ingresando partes, digamos, partes, esto es las dos personas, el número de alertas se va incrementando. Eso depende de la cantidad de usuarios que tenemos y del comportamiento de los mismos. O sea que sí, tenemos más alertas en virtud de que también tenemos más usuarios. Claro, pero ustedes al tener las tobilleras y el control de ellas, también tienen un monitoreo de si la gente está más quieta o se está moviendo más. Es decir, es una muestra que no está seleccionada en función de, no sé, del normal de la población, es una población especial, pero de alguna manera igual también vale la pena saber si la gente está más quieta o sigue todo igual. No, las personas están más en domicilio, eso se verifica. De hecho, también, como tenemos una parte de nuestro servicio que es de seguimiento telefónico, más allá de las alertas que se van generando en el sistema, tenemos un servicio de seguimiento a nuestros usuarios para ver su parte emocional, también a ver cómo están. Esto lo hace parte de nuestro equipo de policías. Y bueno, ahí también constatamos que las personas, como todo, hay una parte de la ciudadanía que tiene que salir a trabajar y no puede dejar de hacerlo, y hay otros que están cumpliendo lo pedido por el gobierno para todo, que es estar en su casa. Bien. Y, digo, pero me imagino también que han tenido distintas actitudes y respuestas por parte de los ofensores. Sí, los ofensores se vienen comportando en forma normal, para lo esperable, para esta situación. Me refiero a que generan las transgresiones que en el día a día se vienen manejando como en el común. No ha aparecido por ahora algo preocupante, algo alarmante, algo significativo. El trabajo viene siendo en forma tranquila. Hay días como todos, hay días que son un poco más movidos. ¿Y hay algún factor que sepan ustedes que predispone a generar días movidos? No, en este momento, como un factor, no. Creo que los horarios más movidos son los cuales las personas se movilizan para trabajar, que van en el entorno de las 10 de la mañana a las 6, 7 de la tarde, 8. ¿Ahí se disparan muchas alertas en ese horario? Sí, en ese horario es en el que se generan más situaciones, hay que estar más atentos, y bueno, y es cuando establecemos más contacto telefónico también con nuestros usuarios. Claro, porque expliquemosle a la gente que cuando una de esas alertas se dispara, la policía llama al ofensor y a la víctima, ¿es así? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo son esos diálogos? Cada policía monitor, al ver en su pantalla, digamos, el evento, dependiendo de lo que sea, es la acción que realiza. Muchas de esas acciones indican que tenemos que llamar a la persona que tenemos a proteger, que es la víctima, y bueno, le damos medidas de autocuidado. A su vez, otro policía va haciendo la llamada hacia la persona, digamos, que está en transgresión, para indicarle hacia dónde se tiene que mover o qué acciones debe tomar. Y en base a eso, bueno, esperamos la colaboración activa de esta persona, o sea, la figura ofensora, y bueno, para el caso de que no se obtenga la colaboración, porque hay muchos de nuestros usuarios que están atravesados por patologías psiquiátricas o por consumo de sustancias, para el caso de que no se obtenga la colaboración o que no se obtenga la respuesta telefónica, porque a veces tampoco las personas, bueno, no responden, para eso nos contactamos con la mesa de atención y despacho del CCU, y bueno, se le puede mandar una respuesta policial operativa a la víctima para protegerla, o a la figura ofensora, si es que tratamos de contactarla para desviarla de su tránsito. Cuando los ofensores que tienen una tobillera se dan cuenta, es decir, intentan acercarse a la persona a la que quieren acercarse y tienen prohibido, y se dan cuenta que hay una respuesta policial, es decir, que el tener la tobillera inmediatamente desencadena todo esto que tú estabas describiendo ahora, luego, después que se dan cuenta que eso tiene un efecto concreto, ¿persisten en su tarea o por lo menos un porcentaje importante ya toman cuenta que es en serio y ya no encuadran su conducta en lo que le ha indicado la justicia? Y eso de acuerdo al perfil de cada usuario, tenemos diversos tipos de perfiles, o sea, no se puede catalogar de que la figura ofensora actúa de una única forma. Cada persona tiene su característica personal, hay usuarios que son transgresores natos, o sea, que en un turno pueden requerir múltiples intervenciones de todo tipo. ¿Cómo es posible eso? Y bueno, porque depende de la conformación de cada persona, o sea, todos nos comportamos en la vida de una determinada forma, hay quienes están atravesados... Pero ¿cómo es posible que se reintere tan... Capaz que se lo llama, la persona se aleja y entonces vuelve a cometer una infracción? Pero hay un momento que... Claro, en un momento, si lo hace cinco veces por día, claramente que no hay una intención de respetar esa norma. Sí, generalmente estas son las personas que están atravesadas por consumos problemáticos o por patologías psiquiátricas. Muchas veces entendemos que no lo hacen porque estén jugando con el sistema o porque estén queriendo transgredir, sino que muchas veces entendemos que es por su propia situación de vida, o sea, se encuentran con estas patologías o con estos consumos y bueno, no están como dentro de su... Sí, está bien, pero justamente esos consumos o esas patologías son las que pueden hacer a la víctima padecer la violencia, en ese desequilibrio de violo o no violo la norma porque me quiero acercar a esa víctima. No, y es una tortura para la víctima. Si lo hice cinco veces en un rato es que tengo esa ansiedad de acercarme a la víctima. Pero ponete del lado de la víctima, imagínate que te suena en la tobillera cinco veces. Ni hablar, ni hablar, ni lo que sés. Para eso, el tema es si esa persona debería estar en otro lugar. Exactamente, porque los recursos que está tomando de la sociedad también, si requiere cinco veces que intervenga la policía en cada día, nos está costando un esfuerzo de la sociedad que es desmesurado. Por eso es súper importante que la valoración de riesgo hecha por los juzgados especializados para cada caso, no todas las personas, si bien hay un cúmulo importante de personas viviendo situaciones de violencia doméstica, no todas son las indicadas para este programa. Y eso es lo más importante, o sea, poder determinar que el usuario esté con sus factores de riesgo realmente para ser parte de este sistema y con su conformación física, emocional, digamos, como para responder a los requerimientos del programa. Eso también es algo muy importante, porque si no las respuestas... Ante esas situaciones, porque ya hemos hablado mucho de aquellos que rompen la tobillera y que los jueces en realidad vuelven a disponer una tobillera y que no hay una sanción, ahora se quería establecer justamente como un delito, es una de las cosas que está en la ley de urgente consideración, el romper la tobillera. Ante este tipo de conductas de violaciones reiteradas de la restricción, que evidentemente, como bien dice Facundo, ponen en una situación de nerviosismo y de revictimización a las personas que estamos queriendo proteger, ¿hay alguna sanción prevista si alguien 10 veces por día está rompiendo la norma y la restricción que tiene? Bueno, nuestra obligación desde el centro de monitoreo es informar de inmediato cuando ocurren estas situaciones. O sea, nuestra obligación es proteger a la víctima e informar al sistema judicial. Se informa a la fiscalía a través de la unidad policial o... ¿Pero hay actuaciones o al otro día tienen que ir 10 veces de vuelta a buscarlo? No, hay actuaciones, sí, dependiendo del tipo de transgresión que genere, también dependiendo de cómo queda esa víctima bajo esta situación, la fiscalía toma intervención activa y los jueces también. O sea, se generan audiencias o se generan intimaciones fuertes, se generan conducciones, se generan detenciones, dependiendo del tipo de instancia que vaya generando cada usuario. Pero castigos previstos en principio, no, castigos... No, también hay formalizaciones, sí, por roturas o por múltiples acercamientos. Cada juez va viendo también no solo lo que genera este usuario en particular en este momento, sino que mira como la historia desde que entró al sistema y hasta este momento. O sea, se hace como una evaluación del recorrido del usuario hasta este momento y lo que puntualmente generó en este momento. Eso es lo que, con todo eso, la fiscalía y el juzgado intervienen, digamos, actúan y dan sus disposiciones. Claro. ¿Cuál es el... Ya aclaraste que los números son fluctuantes y que van y vienen y dependen de los casos. Pero ¿cuál es el porcentaje de infractores o de personas violentas hoy que violan, digamos, las restricciones? Bueno, las restricciones, si pensamos que la restricción es la orden de prohibición y comunicación de acercamiento que da el juez, cada vez que la figura ofensora ingresa al radio de exclusión es un rompimiento de esa medida. Entonces, el porcentaje es alto. ¿De cuánto? Que sale. Y por día debe haber en el entorno capaz del 40% de la rompimiento. Bien. Bien. Nelsa Vizca y Luz, muchísimas gracias por toda la información y por este contacto. Me permitirían un pequeño comentario aprovechando el espacio. De gran preocupación para el monitoreo electrónico, llamamos a la conciencia sobre todo de los empleadores de nuestros usuarios, tanto para la figura de la víctima como para la figura del ofensor. A posterior de esta situación de salida, de esta situación sanitaria, muchos se ven perjudicados porque por ser usuarios del sistema, por portar estos equipos, se los sanciona o pierden su trabajo. Esto no es sano para ellos, no es recomendable. Y bueno, llamamos a la conciencia social de todos a que colaboren activamente en tratar de erradicar la violencia. Y una de las formas es que tanto la víctima como el ofensor puedan mantener sus trabajos. Porque esto también hace a su sanidad emocional y a la económica. Pero los... ¿Ustedes están registrando casos que las empresas despiden a los que llevan a tu villera incluso por ser víctimas? Sí, por ser víctimas. A las víctimas las asesoramos, sí ha pasado en el marco, digamos, de los trabajos privados. Y las asesoramos fuertemente por la ley a hacer sus reclamos y sus planteos. ¿No hay un amparo en ese sentido? Sí, ahí sí. Por eso las asesoramos. Pero igualmente sigue pasando y por eso llamamos a la conciencia social de que esto no debiera pasar. También a la figura ofensora, les pasa a los dos. En menor medida le pasa a la víctima, pero también le pasa. Claro, no, que digo, primero que no deberían tener... ¿Por qué tener la información todos de si la tiene o no la tiene? Pero se había puesto este tema en discusión en el caso cuando tienen la guardia policial que están a la puerta de la casa, a la puerta del trabajo, a veces adentro del trabajo, tienen que acompañarlas de un lado para el otro. Y ellas siempre han dicho que esto revictimiza, porque en el trabajo obviamente cambia todo el movimiento de un trabajo de lo que es un día normal, o llevar a los niños a la escuela con un policía. Pero en el caso de lo que estás hablando, es una cuestión más individual. Sí, es más individual. Nosotros pensamos, siempre asesoramos a los usuarios a que es bueno que informen a sus empleadores de que son parte de nuestro sistema. Y que los requerimientos para ellos son mínimos, es atender el equipo que se les da y dejarse guiar, o sea, en el trabajo no interrumpería ser usuario del sistema. No, lo más mínimo. Ofrecemos incluso informarle a esos empleadores de los requerimientos. El tema está en que muchos usuarios temen ser despedidos y a veces no informan que son parte del sistema. O sea, hay como una estigmatización social, que es lo que buscamos también erradicar para poder ayudar a este camino de salida. Si no, siempre vamos a estar inmersos en estas situaciones y no hay como una respuesta por parte de la sociedad en algo positivo. Claro. Sino que las personas hacen su tránsito en forma individual y no colectiva. Lo importante sería de que la sociedad acompañara este tránsito, ¿no? Bien. Perfecto. Nelsa Vizcailuz, muchísimas gracias por este contacto. Quedamos a las órdenes. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Como siempre repetimos, además el 0800-4141, para cualquier asesoramiento, esto no viene en la factura, no aparece, es una llamada gratuita, es anónima. Y como siempre, si es de emergencia, al 911 es el número que hay que llamar. Nos vamos a una tanda.